Voy a poner un temita para mi caranito allá en Querétaro, México. Mi amigo, el último mandilón, acuérdense que los mandilones ya están en peligro de extinción. El tema se llama La Salsa de la Sabiduría. Dice así para mi amigo, el último mandilón allá en la ciudad de Querétaro, México. Y está para el bizcochito. Venga, vamos a hablar segura también. La Salsa de la Sabiduría Pero si tú quieres, amigo mío, llenar a viejo No noches todos los días porque no es bueno Busca siempre en los ancianos un buen consejo Sé sencillo y buena gente y sin completo El que no coge consejo No llega a viejo, no llega Lo malo de este mundo es ser diferente Y si tú eres cuervo te desenfremé El que no coge consejo No llega a viejo, no llega No llega a viejo, no llega No llegas a viejo ni se me menten El que no coge consejo No llega a viejo, no llega En este mundo de locos se va a imponer el tesón Ya que locos somos todos centrados El que no coge consejo No llega a viejo, no llega Lo loco, lo loco del pueblo loco lo que conocemos Lo que hace en la historia Lo que no coge consejo No llega a viejo, no llega No llega a viejo, no llega No llega a viejo, no llega No llega a viejo el tesma la gente El que no coge consejo No llega a viejo, no llega Lo malo de este mundo es ser diferente Y si tú eres cuervo te desenfremé El que no coge consejo No llega a viejo, no llega No llega a viejo, no llega No llega a viejo ni se me menten Oye, porque tú eres una ola gente Subele pinche ponis Pero subele cabrón Subele pinche ponis Pero subele cabrón Saludos para mis primos el pato de Xopekla. Llegó la telerita Bernabé, ya regresó la telerita Bernabé. Se cayó el güey. Okidoki. Está para mi canalito Pedro Carvajal. Sonido, sensación tropical en Chivo, allá en el riñón de los baños. Para mi compadrito, el Billy Goose. Petlac México. Para Carlitos Méndez, Takari Rodríguez, para Juan Manuel Sotelo Gutiérrez, Díaz, aquí va. Salta de la sabiduría. Ema, Ema, E. Que radio caiga en el cielo, por mejor alguna vez. Para que siga fumando, sin tener ningún prevé. Ema, Ema, E. Que gran me dimoré. Ema, Ema, E. Paulina Valencia. ¡Ah! Ya llegó mi compadrito May Enríquez. Dinos Dimension 80. Buenos días, compadrito. Llegó Carlitos Mota de sonido Pachanga Clip. Tepito México, el barrio Bravo, dice. Llegó la telerita Bernabé. Todo, todo listo acá ya. El sonidoros.tv. La verdad, qué bonito, qué bonito que está con nosotros.